Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales. Hoy es jueves 17 de octubre y aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de esta jornada. Desde hace unos días está en funcionamiento la nueva oficina del Patronato de Recaudación Provincial en nuestra localidad, situada en la ciudad deportiva de Sabinillas. Con este nuevo servicio se pretende acercar el órgano recaudatorio a todos los vecinos. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y el ha recibido a María Salomé Hidalgo, presidenta del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, a Carlos García Jiménez, gerente, al jefe del departamento en Manilva, Manuel de la Cuesta, y al director gerente y jefe de zona, Rafael Higuero, para conocer las nuevas instalaciones de este servicio en Sabinillas. También estuvieron presentes el primer teniente de alcalde, Diego José Jiménez, y los ediles, Eva Galindo, Laura López y Daniel Muñoz. Este nuevo servicio, que está en funcionamiento desde hace unos días, complementario al de Manilva Pueblo, tendrá como objetivo facilitar a la ciudadanía todos los trámites relacionados con el patronato, pudiendo elegir cualquiera de las dos oficinas que habrá en el municipio. Un servicio fundamental, y lo que queremos hacer en este caso es llevar los servicios a los vecinos, y que sea más fácil y más accesible cualquiera de los servicios que presta, tanto en este caso la Diputación Provincial, en el caso del Patronato de Recaudación, pues para los vecinos y vecinas de Sabinillas. Y bueno, aquí también prestamos servicios a Casares Costa, y bueno, en este creo que es una noticia buena, que los servicios se acerquen a los vecinos, que los vecinos tengan facilidad para acceder a cualquier trámite que se hace cotidianamente en estas oficinas, y para nosotros siempre es un objetivo primordial. El regidor local y el edil de Hacienda coincidieron en afirmar que con esta nueva oficina se dota de mejores servicios a la Administración y se facilita su acercamiento al ciudadano. Era uno de los objetivos de este equipo de gobierno, ir acercando los servicios administrativos de la Administración Pública al ciudadano, y bueno, esto ya es una realidad, el hecho de que el Patronato, aparte de la oficina principal que está en Manilva, pues ya tengamos otra oficina aquí en Sabinillas, que lo que hace es acercar a todos los vecinos de Sabinillas y de las organizaciones, pues un servicio tan importante como es para el vecino, el hecho de poder pagar sus recibos de IBI, de contribución IBI, el sello de los coches, y bueno, la idea es acercarle a ellos este tipo de oficinas. Esta oficina del Patronato de Recaudación se encuentra en una de las salas municipales del Complejo Deportivo de Sabinillas.